Y abrimos este canal con la bendición de Dios. Ya ustedes saben que este es un canal variado donde aquí pueden encontrar de todo un poquito. Es el canal donde tienen la crema y la nata de la belleza, donde tú estás buscando lo mejor y yo tengo lo mejor para ti y para mí. Es el canal de una señora madurita que le dice al mundo que vivan los años, que viva la vida. Y como vive la vida y como yo amo la vida, pues hoy les voy a enseñar una de las cosas que yo también hago. Siendo una mujer, mira, madurita, pero belleza tropical, linda, de verdad, verdadita. Y me encantan las carriolas, me encantan las bicicletas, los morosaicos, me gusta todo eso. Y mira que tengo un escure y les voy a enseñar chiquitico, pero mira, peligroso él y corre que corre. Así que ahora les voy a enseñar mi escure chiquitico. Si te gusta lo puedes encontrar en la aplicación Wish. Tiene la bolsa para poner el teléfono, para poner tu cartera y lo puedes usar en los parques, en la playa, donde tú quieras. Así que vámonos por allá, donde está mi escure con Frankie. Y aquí les voy a enseñar el escure. Como ustedes ven, miren, tiene aquí una bolsa y aquí se puede guardar el teléfono, la cartera. Como ustedes ven, se ve pequeño, pero no es pequeño. Y tiene su asiento, es eléctrico y trae batería para cargar por media hora. Así que media hora que puedes disfrutar como yo disfruto de mi escure. Y aquí está Frankie, ustedes saben. Hola señorito, ¿cómo está? Aquí está mi machazo que me cumple todos mis sueños. Y miren, Frankie se va ahora. Miren, él no se va a sentar, pero va a montar parado para que ustedes vean. Miren, es que se juntó el hambre y la calamidad y los dos somos igualitos. Igualito. Así que, aunque somos de diferentes países, diferentes costumbres, esto es lo que hace el amor. Y para que ustedes vean, miren, 61 años y miren mi machazo lindo, bello. ¡Hola! Para que ustedes vean que no importa los años, como tú vivas la vida, como quieras disfrutar. Y así estamos disfrutando, Frankie y yo, nuestra vida. Pues aquí, Baby 6 Sontide. Hola, ¿cómo están? Amigos, amigos, go first. Dice, amigas y amigos, mamá, rápido. Ay, este es Frankie. Esto es para que ustedes vean que a cualquier edad se puede gozar la vida. Y Frankie y yo nos estamos gozando la vida. Y eso es lo que queremos decirle a ustedes para que ustedes también se gocen la vida. Mira, mira, mira. Ay, Dios mío. Bueno, pues ahora voy a montar yo. ¡Eso! ¡Eso! ¡Este vez! ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.